Hemos mantenido en las últimas tres horas aquí en el Ministerio y que reunión que con los representantes de Asaja, UPA y COAC, como digo, hemos mantenido esta tarde en el Ministerio. Lo primero que quiero decir es agradecer a las organizaciones profesionales agrarias el ambiente constructivo y positivo en el que se ha desarrollado esta reunión. Bueno, como ustedes saben, el pasado 3 de febrero nos reunimos por primera vez, convocados por mí mismo en nombre del Gobierno, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisamente para intentar dialogar y dar respuesta a una problemática que se centraba y se centra en la reivindicación de unos precios justos para nuestros agricultores y ganaderos que estiman que, evidentemente, que han sufrido en los últimos años una erosión de esos márgenes de supervivencia de su actividad agraria y ganadera. El Gobierno y yo mismo, como Ministro de Agricultura, hemos mantenido una posición en la cual no solo hemos respetado las movilaciones que se han efectuado, sino, como yo les he dicho en más de una ocasión, compartiendo muchas de las reivindicaciones planteadas. Continúo pensándolo así y, efectivamente, creo que hay mucho trabajo que debe hacerse en relación con la materia. Por eso, hemos dialogado y vamos a continuar dialogando, pero este es un Gobierno de diálogo, pero también de acción. Y hoy hemos dado pasos muy claros y muy firmes para responder a buena parte de las demandas del sector, a sabiendas, y todos somos conscientes, los representantes de las organizaciones y el Ministro que les habla, de que esto no tiene una solución fácil ni inmediata, que se trata, por tanto, de un conjunto de medidas, de un conjunto de respuestas por parte de Administraciones públicas, pero también por parte del sector en su autoorganización y en la respuesta que también cooperativas interprofesionales y organizaciones de productores llevan a cabo. Les voy a enumerar los puntos que he puesto sobre la mesa como Ministro y en nombre del Gobierno que han constituido parte del eje de la discusión que hemos mantenido esta tarde. Como ustedes saben, y ya lo he presentado a mediodía en la rueda posterior de prensa al Consejo de Ministros, hemos aprobado un Real Decreto Ley que responde a los puntos principales planteados en relación con la Ley de Cadena Alimentaria y su reforma. Esto es, la inclusión en los contratos escritos de la referencia a los costes de producción y la referencia expresa a que los precios convenidos entre vendedor y comprador no puedan ser inferiores a los costes de producción. Primer elemento. Segundo elemento, la prohibición de la denominada venta a pérdidas en el marco de la cadena alimentaria. Tercer elemento, lo referente a la prohibición de las campañas de promoción que desvirtúen un producto o sean engañosas para los consumidores. Y, finalmente, la inclusión de todos los incumplimientos de los puntos que he mencionado anteriormente como falta grave y la publicidad de las faltas graves y muy graves que lo sean en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esto supone, sin duda, un paso adelante fundamental y creo que hemos estado de acuerdo en esta reunión por parte de las organizaciones y yo mismo en que este paso adelante en la reforma de la Ley del año 2013 significa una vieja petición del propio sector. Ahora nos queda una tarea por delante que es la transposición de la directiva que se hará a través de un proyecto de ley que el Gobierno enviará a las Cortes en el cual hemos quedado en conversar y después me referiré a este punto de forma precisa. Segundo aspecto o tercer aspecto al que me he referido lo que se refiere al régimen de estimación objetiva singular en el impuesto de la renta de las personas físicas. Este es un tema muy importante para el conjunto del sector agrario y ganadero. Como ustedes saben, constituye una singularidad en el conjunto de nuestro IRPF. Pues bien, me he comprometido en nombre del Gobierno a la continuidad en el curso de esta legislatura, de estos cuatro años de la pervivencia de este sistema, de cuya finalización se habló, por ejemplo, en el pasado Gobierno del Partido Popular. Y yo he mantenido en nombre del Gobierno el que estamos dispuestos a mantener este régimen de estimación objetiva singular durante el conjunto de la legislatura. De igual modo, he trasladado a las organizaciones en nombre del Gobierno que las bonificaciones actualmente vigentes en relación con el gasóleo profesional se mantendrán en el curso de toda la legislatura, con independencia de cualquier otra evolución normativa que pudiera haber en relación con el gasoil u otros productos de petróleo. Concretamente, por tanto, mantenimiento de esas bonificaciones y de ese tratamiento singular. En relación con los seguros agrarios, quinto punto de esta relación, he manifestado la intención del Gobierno de incrementar al menos en un 10% la dotación actual de los seguros agrarios combinados. Como ustedes saben, se sitúa para este ejercicio, en este presupuesto prorrogado, hasta ahora, en 211 millones de euros. Llegó a alcanzar al principio del mandato del Partido Popular hasta 320 y, cuando asumimos el Gobierno, estaba en 211. Me he comprometido a que al menos el 10%, al menos, se produzca en los próximos presupuestos generales del Estado. De igual modo, nos hemos comprometido, me he comprometido en nombre del Gobierno, a estudiar las modificaciones necesarias para adaptarlo a la realidad del cambio climático y a aquellas otras cuestiones, y a conversar y a discutir con las organizaciones aquellas otras cuestiones que puedan plantearse. Sexto punto, en relación con la PAC. El presidente del Gobierno ha mantenido una postura firme en defensa de los intereses nacionales de España, en defensa de la política agrícola común para España y también de los fondos de cohesión. Creo que esta posición ha sido uno de los elementos que ha determinado el que aquellos que querían reducir el presupuesto comunitario no hayan logrado su propósito. Este es un punto fundamental y, evidentemente, las organizaciones y el Gobierno coincidimos en la necesidad de esa defensa que está efectuando el Gobierno de España. En relación con los costes energéticos de las explotaciones agrarias, he puesto sobre la mesa dos propuestas de líneas de ayuda concretas para el sector agrario y ganadero. Una línea de ayuda del sector agrario para el fomento del autoconsumo y el uso de energías renovables, con un presupuesto de 30 millones de euros. Y, asimismo, una segunda línea de ayuda para el sector agrario para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de riego y explotaciones agrícolas, con un presupuesto de 30 millones de euros, es decir, en total, 60 millones de euros, que, en cuyos términos, evidentemente, examinaremos para su aplicación y la configuración de estas medidas de apoyo, que creo que son, sinceramente, muy importantes. De igual modo, queda en estudio la posibilidad de revisar el término de potencia de la tarifa para el riego. Igualmente, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de estudiar los temas relativos a desalación de agua en la agricultura. He mencionado antes dos puntos relativos a la fiscalidad. Como octavo punto, quiero introducir un tercer aspecto en relación con la fiscalidad. Nos comprometemos a revisar los índices correctores de la contratación de la mano de obra en la estimación objetiva y al tratamiento fiscal de la cesión sin tierra de derechos de pago básico entre familiares de primer grado. Por tanto, esta es una nueva oferta de estudio y de trabajo que hago en nombre del Gobierno. Noveno punto. Por parte de SAECA, se facilitará la obtención de avales para créditos del sector agrario y ganadero. Este es un punto importante en relación con las necesidades de financiación del mismo. Décimo punto, en relación con la compensación del incremento del coste de empleo en las explotaciones agrarias. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado como un aspecto de este decreto ley la bonificación de la transformación de los contratos de trabajadores eventuales en fijos discontinuos y en fijos. Como punto undécimo, me he comprometido en nombre del Gobierno a estudiar los mecanismos necesarios para un efectivo cumplimiento por parte de la Comisión Europea y de los Estados miembros de todas las condiciones de acceso al territorio de la Unión Europea de los productos importados de países terceros. Quiero subrayar, esto no significa la creación de barreras adicionales, sino simplemente el recuerdo de la necesidad de un cumplimiento estricto de esta legislación. Máxime cuando, en los próximos meses, vamos a estudiar también en la comunicación de la granja a la mesa por parte de la Comisión Europea otras cuestiones relativas a los productos fitosanitarios. Y como punto doce, quisiera también mencionar lo que este Ministerio está dispuesto a poner sobre la mesa. Esto es que realicemos unas campañas de comunicación concretas en relación con la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad española del trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que va mucho más allá, como ustedes bien saben, que del trabajo y del rendimiento económico que obtienen. No he mencionado anteriormente, y quiero hacerlo ahora, un punto concreto que forma parte del decreto ley y que ha sido aprobado también esta mañana en el marco fiscal, que es el hecho de que la tributación de las ayudas a primera instalación de los jóvenes agricultores lo sean en cuatro ejercicios en lugar de un solo ejercicio como lo son en la actualidad y con entrada en vigor con efectos del 1 de enero del presente año. Como ven ustedes, un conjunto de propuestas que creo que responden de forma significativa a la mayoría de las demandas que nos han sido transmitidas por parte de las organizaciones convocantes de las movilizaciones. Creo que, sinceramente, y así lo hemos apreciado en la conclusión de la reunión, queda sin duda trabajo por hacer. Este ministerio y este ministro están dispuestos a hacerlo. Este diálogo y ese trabajo es permanente y será permanente con las organizaciones profesionales agrarias. Hemos quedado en hacerlo dependiendo y vinculado al Comité Asesor Agrario que constituye el órgano de interlocución regular entre las OPAs y este ministerio, trabajando en temas tales como los seguros agrarios, su cuantificación y también los problemas relativos a la aplicación práctica y a su gestión, los temas relativos a la fiscalidad, subrayando, evidentemente, esa propuesta que he hecho, que es muy significativa del mantenimiento del régimen actual de la estimación objetiva singular en el marco del IRPF, así como de la bonificación de lo que se refiere al gasóleo profesional, así como otros aspectos vinculados también a la energía y el empleo. Y también ha sido objeto de seguimiento y será objeto de seguimiento lo relativo a la situación de los diversos sectores y también al observatorio de la cadena. Y finalmente hemos quedado de acuerdo en que la transposición de la directiva, ese proyecto de ley que establecerá el Gobierno y que enviará las Cortes, será objeto también del tratamiento entre las organizaciones y el Gobierno, el ministro que les habla. Por tanto, ha sido una reunión, yo creo que, muy interesante, muy fructífera, en mi opinión, muy positiva, porque responde, como digo, a esas expectativas creadas por agricultores y ganaderos en sus legítimas protestas y también porque el conjunto de la sociedad española quiere una salida positiva para los mismos. Una salida positiva que implica que todos pongamos nuestra parte de esfuerzo. Les pongo un ejemplo. En relación con la modificación de la ley de cadena alimentaria, voy a pedirle al conjunto de las comunidades autónomas que se impliquen en el examen, bien coordinadas con la ICA, con nuestra Agencia de Información y Control Alimentario, en relación con la apuesta en práctica y, en particular, con la existencia de contratos escritos y con las cláusulas que hoy hemos aprobado en materia de costes de producción y de precio de venta. Y también implica, como decía al principio, un trabajo conjunto del sector para concentrar la oferta y poder llevar a cabo un trabajo que creo que es muy importante en los términos de tener una mejor posición competitiva. Luego, mencionaba a uno de los participantes y me quedo con sus palabras, arrastramos de hace casi 30 años muchos problemas que ahora están sobre la mesa. La voluntad del Gobierno es trabajar con las organizaciones y con todas las partes implicadas para conseguir solucionarlos. No va a ser sencillo, pero estamos en ello. Y hoy creo que hemos dado un gran paso adelante con las propuestas que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros y con las ofertas concretas en nombre del Gobierno que yo he efectuado esta tarde aquí, en esta reunión, en el Ministerio. Estoy a su disposición.